¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Primero, agradecer a la gente de Depor. Vamos a empezar a hacer un programa donde los invitados se van a divertir, ustedes la van a pasar bien. Acá me ponen que digan que se suscriban. No les suscriban nada, vayan a otro canal si quieren. Pero igual, puedan suscribirse si quieren para ver el programa, para pasarla bien, divertirse. Pedir los invitados que quieran. Estábamos planeando con toda la gente acá, de la producción, a quién invitar. Diríamos que ser alguien que sea de fútbol y algo de espectáculo, ¿no? Que en su momento, ahorita van, no sé, Ustedes pueden ir escribiendo ahí, pueden poner Zidane como el personaje. Jugó Lau Chum. Qué abusivo, Lau Chum. Jugó Yurimagua. Jugó en la U. En Mérida. Jugó en Pumas. Jugó en la selección. Capitán de la selección. Número 5, la del Capi Chumpi. En su momento, cuando debutaba, lo confundieron con Chayanne. Lo confundieron, no sé, no sé. Lo confundieron con Chayanne. Una fémina llegaron al club, a Lolo, y gritaban y decían que era Chayanne. Las chicas están internadas ahorita. Entonces, yo creo que ya deben haber dado con el nombre, ¿no? Perdóname, hermano. Uy, tú estás peor que Magali. Uy, tú estás... No, 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 no. Y cuando yo veo cerca... ¿Eh? Lo veo bien cerquita. El de al fondo era Juan. ¿Me dicen que es un buen bailarín? ¿Qué? ¿Reinoso? Bueno, y todos son sapos. Todos son sapos. Tu mamá se sentaba con mi tía. Ya ve, ya lo está viendo. Tu mamá se sentaba con mi tía. ¿Arriba o abajo? Qué chambé. En la cancha. No, 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 no. No seas más querida, vos. Perdón, perdón. En la cancha. ¿Verdad por el fútbol peruano? Sí, soy yo, me dice. Zapazo. Un fuerte aplauso para mi hermano, Alfonso Pocho Dulanto. ¡Eh! Hemos esperado... ¡Qué buena presentación, de verdad! No, no, buena presentación. ¿Se parece o no se parece a Chayano? ¡Chayano! ¡Chayano! ¿Sí o no? Tenía que venir de negro. Voy a tener que internar más gente, creo. No, también. ¿Tú conoces a Chayano o tú la mandaste? No, era una amiga de Balak. Era una amiga de Balak. Es más, era mi Cholo Marrú. ¿Tu portátil? La portátil de Cholo Marrú. No, fue muy buena. Esta es la producción y bien sabe. Mira, acá hay cosas que yo no me responsabilizo. Son la producción. ¡Ay, ahí hubo una infancia contra el productor! Mi compadre Robocó es bravo. Rico, chismoso, yo no sé. Compadre, mira, acá me han mandado una portada de estos muchachos. Estos son chismosazos, ¿sabes? Acá arrancamos con una. Esta yo no la quiero. Compadre, tu pasado blanqueazul. ¿Qué? Ocho, blando es uno de los ídolos, uno de los referentes universitarios. Está que buena. Capitán de universitario de deportes. Y yo tengo una foto, compadre. Y te la van a tener que escuchar. Perdóname, mi hermano. Tú estás peor que Magali. ¿Qué estás haciendo? No, no. Ey, ojo. Estos son sapos de sapos, ¿sabes? Vale, esta foto. El carnet en el chorro. Sí. ¿Te dan tu carnet? Sí, pero era de este tamaño. De este tamaño era. De este tamaño. La foto de una chiquitita, la foto de un carnet. ¿Cómo fue que llegaste a Alianza? Lo que pasa que... ¿Tú eres hincha de la U de toda tu vida? No, yo soy hincha de la U. Lo que pasa que... No te lo has de decir. Yo pensé que era un obsequio. Oye, no. ¿Sabes lo que pasa, Puchungo? Que irse a probar era difícil. Entonces, y en Alianza supuestamente era el tema del pueblo, todo el mundo. Y se iban en verano, eran 600 niños todos los sábados que llegaba. Y el único ojeador de esa época era el Cholo Castillo. Y se quedaba el Cholo con sus patas así hasta arriba, bien dobladas. Que realmente era el ojeador porque él miraba y de ahí escogía, ¿no? Sí, escogía. Él comenzaba a escoger y yo me quedé varios años en Alianza hasta el tema del Fokker. Después del Fokker, la verdad, yo ya no quise jugar. ¿Por qué? Porque yo tenía una relación con Braulio. Muy cercana. Claro, porque mi familia, mis tíos vivían en Matute también. Y Braulio vivía a tres casas. Bueno, al edificio continuo, pero eran tres casas en realidad. Entonces, crecimos juntos con él. No es como ahora que ya agarras y te vas a un psicólogo. Antes no, pues no había nada. Todo era el tema de tus viejos o los amigos que te comenzaron a decir, bueno, ya tranquilo, que esto va a pasar, que esto, que lo... Pero era impactante, pues, o sea, saber que... Y peor aún, que no sabías que te comenzaban a decir tantas novelas urbanas que se armó con eso, de que murieron porque había droga, que los balearon, que estaban vivos Tomasini, que nunca encontraron el cuerpo de Tomasini ni de Escobar, que supuestamente estaba nadando con el... No, Lucho no sabía nadar. ¿Me entiendes? Imagínate, era como tú, no sabía nadar. Yo también, sí, somos malitos. ¿El callao y no sabía nadar? Sí, Balán también. Balán, mete a Balán, Balán peor. Balán mete los dedos y se ahoga. Claro. Mira, oye, entonces... Tú eres su hincha, ¿no, Jimena? Lo has sacado arreglado, lo has sacado... No me saques esa foto porque te voy a decir qué me dijo mi hijo. Ah, no, 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 ahí está bien. No, no, esa no es. Ahí estoy bien, o sea, que no te estás mal. No te sé... ¿Qué? Espera. ¿Tú has dicho? No, no, ahí estoy bien. Me dijo, papá, ¿te sí te pareces a Paco Junque? ¿Qué hago? ¿No recuerdes, compadre? No, sí, estoy arreglado. Puerto terreno. Estos zapazos han visto algo acá. ¿Tú has tapado? Todo te... Claro. En... En... No, no, no. A su madre. Te está preparado este muchacho. ¿Es firme esto? Sí. Ese no eres tú, ve. Sí. No, compadre, tú estás amarrado con la producción acá. No. Oh, acá huelas como arquero. ¿Qué pasa? Yo juego en mi tierra, en mi tierra, ahí en... Amo y señor de los cerros. ¿A dónde te pasaste? Ahí en Cerro de Pasco. Oh, poche, pero es como arquero, arquero. Sí. Ya quedaban más que 10 minutos. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Yo quería que acabe. Lo expulsan, lo expulsan a Sucsuc. Y ya pues, entonces, ya quien va... ¿Cómo iba? No, 3-1 ganamos. ¿Pero cómo iba en ese momento cuando le puso el ladrín? Ya iba en 3-1. No, no, quitábamos 3-1. Pero venían los pelotas, metían los pelotazos. Yo salía, ya como loco, pues, para saltar. No, pero sí, saqué dos pelotas. ¿En la portada? Bien ahí, ya. No, 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 tengo. Tengo ahí mi copia. Se quedaba de arquero. Eso me dijo el Cholo Marru. No, Marru no, porque le quitabas el pote al Cholo. No, al Cholo le quitaba el pote a cualquiera y más flojo el Cholo. Le dije, muchachos. No, mi estudiante ha sacado tantas cosas. Usted sabe cuál es esto ya. Ahí está, le va a mostrar a la gente primero. No, ese no, ese sí. El Puchungo no le perdona autogol a Pocho. Hace leña del árbol caído. Es el titular de ellos, ¿sabes? Ojo, yo no estoy poniendo nada. No, no, está bien. Llegamos, jugaba Melgar contra el Auris. Yo estaba de suplente raro en Auris. Estaba de suplente ese día. Y Marru tapaba. Nos encontramos con Pocho antes del partido. Y nos saludamos antes de empezar el partido. Y de broma, yo te dije... Va a ganar el Auris porque vas a ser un autobolón. Que te vienes a joder nomás tú, Lail Flaco. Porque cargó sopa nomás. Empieza, sigo. Por favor. Partido 0-0, pues. Pero el culpable detiene el capitán porque escogió mal el tema del viento. El viento es horrible. El viento, la verdad, la verdad... A las 3, la tarde y media. A las 3 de la tarde, lo que sopla ahí... Entonces, este... Iba el partido y sale la pelota Pancho Pizarro. Estaba Pancho Pizarro. Pancho estaba en el equipo con nosotros. No le ha echado la culpa a Panchi, ¿no? No, le ha echado la culpa porque no fue rápido. Le ha echado la culpa. Y Panchi sabe. Se va a reír, Panchi, pero se sabe. Lo que pasa es que Panchi me la da y Panchi queda abierto, ¿no? Me la saca del área, rápido la saca y me la da abierto. Pero como me venían a apretar, yo agarro... Pero tu control es espectacular, ¿eh? Yo de afuera doí... Por eso. Bien perfilado. Intención. El perfil todo perfecto. Y cuando veo, volteo, se la doy y Panchi estaba conversando acostado. Con los fotógrafos, creo, de Veport. Oye, brother. Y la pelota que se metió... Pero la estaba metiendo el viento. O sea, el viento las... Y cuando quería reaccionar... No, ya no sabía que se vaya la pelota cuando comienzan a gritar gol. ¿Cómo que gol? Y yo volteo. Todo el estadio. Todo el estadio comienza a gritar gol. Y yo volteo y digo, no. Panchi, ¿dónde estaba? Decía yo. Panchi estaba al costado. Dice, ya, dale, dale, hermano. Dale, hermano. Dale, hermano. Hasta daría pu... Me dije, dale, hermano. Me decía. Seguro que en ese momento yo estaba... Yo no podía, pues me tuve que tirar al piso. No, no, no. Marru de su arco me hacía así. Tíralo. Pero eso no viene ahí. Me van a buscar al... Al este... Garza Reales. A Garza Reales. Me van a buscar al hotel. Me dice, este... Yo no quería ni salir, pues. ¿Ya salgo? Para ver quién era. El señor. Con el Cholo Marru. Ya se pueden imaginar todo lo que me dijo. Me abrazaron. Me dijeron. Y todavía abrió su billetera. Estaba todo calado, pero se abrió su billetera. Y me dijo, toma, me dice, toma. Y ha andado de premio. Toma la mitad, me dice. Este juego va a pitear, ¿ah? Te lo digo de verdad. Miren. Miren, ¿ah? Miren esa pepa antes que lea. El Puma te dio la bienvenida llegando al Lolo. ¿Es un aire el Puma? Se llama algo. Las uñas. No. Las uñas, ¿no? Oye, el Puma dice que está arreglado. Hasta el día de hoy te dice eso mismo. Yo cuando lo llamo le digo, por favor, con el jugador más guapo del fútbol peruano. Sí, soy yo, me dice. ¿Qué deseas? ¿Así me dices? Qué abusivo el muerto, ¿ah? No, no, no. Pero sí, sí. El Puma... Lo que pasa es que el Puma llegaba súper temprano a la U. Vibía en el Lolo. Y el Puma también estaba por este lado. Ya es modelo, ¿no? Ah, sí. Está como bala. No, no, este es agüita. La gente va a creer que es verdad. No, no, no es agua. Una nueve de la mañana me da pisco y qué abusivo. No, no, solamente helada. No, 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 estoy bien. No, gracias. Entonces Pajita me dice, me dice Alfonso, me dice, busca tu asiento, pero no acá, no acá, no acá, no acá. Y ya, pues entonces yo decía, me siento acá. Entonces yo me, cuando yo, no, primero me sentía acá adelante casi para el lado de mientras eran las cosas. Y me dice... ¿En la ventanita? Sí, en la ventanita. Y Torrealba, pues llega, yo me siento ahí, pues todo, todo palteado, pues, ¿no? Oye, Blanquito, salí ahí. De ahí se van muchos. Es de Necita Piña. Entonces agarrí, me arrimé, pues y me fui para allá, para este lado y todavía no llegaba a Sucsus. Estaba Sucsus y Tomás Silva de ese lado. Tomasito. Claro, Tomasito también estaba ahí. Entonces me siento, yo palteaba, pues, porque solamente lo veía a Sucsus, pues, en la tele, pues, ¿no? Y el Sucsus me mira, me llego y me mira. ¿Qué haces acá? Me hace así, pues. ¿Quién sabe? Porque tenía rulos. Egrín, era de la bromita. Y tenía rulos. Y venía con su mate, pues, yo venía con su mate. Claro, con su mate. Entonces, yo probé la primera vez, probé el mate. Y cometo la estupidez de agarrar la bombilla. Entonces, él me da, porque él comienza a cebar su mate. Y ya le uno, después de aprende, ¿no? Y entonces, yo agarro la bombilla y la muevo. ¡La c*** de madre! ¡Cinco minutos! Le dije que estaba yo en el club. ¡No se agarra la bombilla! ¡Cinco minutos! ¿Buen recibimiento de los dos? Y entonces, sí. Entonces, dije, caballero, acá no voy a decir nada, ya. Es que lo que pasa es que yo tengo una anécdota con don Jorge Nicolini. Que esa a mí me pareció, la verdad, espectacular. Papá de todo. Sí, la verdad que creo que ha sido uno de los presidentes de verdad que amaba a su club. Lo que pasa es que cuando yo estoy en Yurimagua, en el mes de septiembre, el finado presidente de Yurimagua me dice, la U te quiere, me dice, pero tenemos que salvar la categoría, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar con ellos. Hemos ido con Daniel Iturrizaga, hablé con don Jorge, que se conversó todo el tema. Y yo, pues, para mí, lo que ya se había hablado, yo dije, para mí, era cerrado, o sea, yo ya estaba en la U. Y a los dos días, me llama, y Daniel Iturrizaga a mi casa, y me dice que Cristal me quería. Hay que ir a hablar con don Pepe Vergara, porque ya te vas a ir a Cristal. No, yo ya hablé con la U, ya se habló con la U. ¿En la que era aquí en Quindamazo? Claro, en esa época, claro, del billete. Entonces, Cristal en esa época le estaba dando 50 lucas a Daniel, y 30 lucas le estaba dando la U. Al día siguiente, apenas se me dijo lo de Cristal, me fui a chismosearle a don Jorge, me fui a Nicolini. Solo. Solo. Me presenté solo y me hizo subir. Me dice, ya anda, mami, tranquilo, me dice que por aquí ya gana tu partido. Entonces, yo salgo, pues, y me dice, ahí, anda con mi secretario y te van a dar algo. ¿Algo te dijo? Sí, hay algo. Y voy, causa. Una luquita, 500 dólares, dijiste, ¿no? Cinco lucas, me dijo. Yo papá le digo, me ha pasado esto y me han regalado. Es pensar que yo había robado. Claro. Claro, sí. No, don Jorge nos engreía bien. No, no, no. Creo que no podemos quejarnos, don Jorge. No, ese. No, la verdad, la verdad. Nos engreía súper bien, de verdad. Yo también perdí. Más, me reciben las preguntas, me estoy poniendo nervioso. No, no, no. Quédame un trago y ya se miran como el mediodía. Me dijo el desayuno, me dijo de las 8 de la mañana. ¿Quién ha llegado tarde? ¿Quién ha llegado tarde? ¿Quién ha llegado tarde? ¿Ves? Taco, ya fue, compadre. Pero hay que engreirlo, ¿ve? Hay que engreirlo. ¿Qué se hace? Chayango, ¿verdad? No se canta. La vuelta en el Lolo del 92, único. Uy, no. ¿Fue el sueño cumplido? Claro. Lo que pasa es que es el sueño, creo que ha sido de todos los chicos. Y los hinchas. Y los hinchas. No, y acá viene lo más bacán, de que te despojabas de todo. Esto, te lo recuerdas. Claro. Es que no, pues. Y encima blanco y negro, siquiera píntalo, siquiera pasa. No, vamos a poner vinifan. Ah, ya, vinifan, sí, sí, por favor. Esa vaina. Y si falla esto, le metes un panazo de televisión. Fue la única vuelta que tuvo la U en Lolo, ¿no? Claro, y la única. Hasta el día de hoy no hubo más. Yo saqué la camiseta de la realidad de alguien y yo estaba preocupado por mi vieja, ¿no? Porque se metió tanta gente que yo no podía salir con el carro porque estaba mi mamá y la metí al carro. Y la gente pasaba por encima de los carros, me acuerdo. Oye, ¿por qué tu hermana no iba al estadio? Mi hermana, pues ya tenía su gilpe, el chino no quería. El chino era celoso. Yo tambora. A eso quería llegar, no me interesaba lo de él. Compare, los foletas son mañosos. Los foletas son mañosos, compadre. Estás mirando a la familia, compadre. Está tu hermana, mi mamá está bajo, mi mamá. Tú ponte un costado y ponte faldón. Bueno, y todos son sapos. Todos son sapos. Tu mamá se sentaba con días. Ya ve, ya lo está viendo mi mamá dentro. Tu mamá se sentaba con mi tía. No, con mi tía se sentaba. Ah, claro, se sentaba con la esposa de Chum. Claro. Desde Chivolo, ¿sabes? Claro, claro. Desde Chivolo mi mamá se sentaba con la señora María. Y se soplaban los tres partidos. Qué abusivo, tripletes se soplaban. Claro, llegaba y mi mamá se metía para decir, mono, mamá, maní se metía para ir a comer. Venía bronceada, venía. Para ir a comer los frijoles con seco, eso. Este era de cola. Mi vieja no iba a hacer cola, pero me acuerdo que él metía maní y el colorado ese que tiraba. El flaco, sí, 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 sí. Belmo le decía que te regalaba... Que te regalaba su canchita, su canchita dulce. Una canchita dulce, claro. Ya echapaba, después ya se hizo a miedo. Yo eso lo aprendí de la canchita dulce a comer. O sea, porque entra en Segundía. Porque Puchu no había billetes. ¿Tú echapaba a Segundía? ¿Qué? Hasta el Telmo me metía en Segundía. No, yo echapaba a Segundía. Tú eres bien pobre, ¿no? Claro, pero sin nadar, güey. Ah, bueno. Bueno, por necesidad, güey. Yo iba en yate, güey. Ah, tú eres el que nadaba hasta el contesto de mi yate. El río, el río mismo. Bicampeón con Reynoso en el 93. 93, sí. ¿Y el cabezón dirigió a tu hijo? Es que lo que pasa es que con Juan nos... ¿Cómo lo ves, mi compadre? No, está arreglado. ¿Me dicen que es buen bailarín? ¿Qué? ¿Reynoso? Él estudiaba en un colegio de la PIP. ¿En el Alcide Vigo? En el Alcide Vigo. Claro. Surco. Entonces... Pero Juan es serio, Juan. Juan es serio. No, no, no. Pero espérate, pues. En esa época, jugábamos en alianza con Juan. Y Juan, este... Y esto es un tema, una anécdota que hemos tenido y es siempre... Y en el momento que estés con él, si le haces acordar. ¿Le va a gustar lo que vas a contar? Por favor, que si es un tema, una anécdota de... Las anécdotas hay que contarlas. Y cuando se presentan los niños del colegio Alcides Vigo representando su... Porque era un tema de representación de colegio. Y cuando yo veo cerca... ¿Eh? Lo veo bien cerquita. El de al fondo era Juan. ¿Cómo el de al fondo? Es que Juan se me ha sido alto, ¿no? Bailando Zaya. Bailando un tema de serio. ¿Estás hablando? Voy a encontrar esa... Yo voy a encontrar porque... Se va a molestar el cabezón. Escúchame. Yo no sé, compadre. Yo estaba... Fueron al programa de... ¿Eres preguntado de fútbol? No, no, pero... Si ha jugado contigo, si te ha dirigido a tu hijo. No, es que nos conocemos de toda una vida, pues. Y estaba... Yo la polaste. Mira, yo la polaste en esa época ya era vieja. ¿Qué? O sea, que ha sido burbuja, Juan. ¿Qué? ¿Ha sido burbujito? No, 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 no. Ha sido... Pero estás hablando de yo la polaste en la burbuja. No, burbuja. Ah, invitado a bailar. Ha invitado a bailar de su colegio. Era participante de su colegio. Claro. Zaya. Claro, Zaya. Una vaina, sí. Caso Mérida. Uy. Caso, ¿qué? Paretabas, pero, barbonzazo. No, hermoso. No, eso fue... Mira, yo justo te hablaba... Si 5.000 dólares era un montón... No. Ah, si no conocía los dólares... Ahí esa barba, ¿cómo fue eso? Tres años de contrato. Habla bien. Tres años de contrato. ¿Ese brillito cómo llegó? Ese fue mi primer partido contra Betis. ¿Ah? Contra Betis fue el primer partido. Contra Betis, el equipo de balanza. Sí. 1-1, empatamos. Gol de Alfonso. Fue gol de Alfonso y... ¿Qué Alfonso? ¿Tú? No, no, Alfonso fue un... Ah, el bueno. Alfonso Pérez. Alfonso Pérez. Esa foto, pero... Ahí quién conoces. A ver. Esa fotito. Compañero. El capitán es Reyes. Loren. Loren jugó con... Con Pablito Segarra en Badajoz. Este... Puta, qué buena foto. Buena foto. El mejor partido que recuerdas ahí. No, el... ¿O de los mejores? Barcelona. Estamos 2-2, ganando 2-0. Nos empatan en... Estaba Figo en esa época. Figo estaba de... ¿Dónde? En el New Camp. Y ese partido me hace a mí... Eh... Que me inviten a... Al resto del mundo, pues. A eso vamos a llegar. Pero espérate, porque te voy a contar esto. Porque... Te tengo que contar, porque aquí fallé. Usted desarrolles. No, no. Es que yo fallé acá. Y de verdad que eso... Esa es la parte que... Que ahora, hoy por hoy, ya no lo hacen. Los chicos no lo hacen. Y yo por... Yo por jugar al fútbol... O sea, acá yo terminé peleándome con... Con un preparador... Físico. Y... Y la verdad, o sea... A términos críos de la... ¿No? Porque... Aconsejar a los chicos que eso no... Que no lo tienen que hacer. Que no lo tienen que hacer. No lo tienen que hacer. Hoy en día. Porque hoy por hoy, la verdad... El fútbol es tan corto... Y yo tenía un contrato casi de un millón doscientos mil dólares. Y me fui simplemente porque yo quería jugar al fútbol. Porque con ella no me estaban poniendo. Y tú sabes que uno quería... Tú entrenas porque de estar el fin de semana. Y entonces, estar lejos, lejos de tu familia. Nos creemos intocables. En realidad, yo no extrañaba... Este... Tanto... Bueno, extrañas a tu mamá, te extrañas a todos, pero... O sea, por venir, por estar en Perú, no. No pasaba por eso. Pero sí me arrepiento de haber perdido esa cantidad de plata. Pues, ¿no? ¿Dejaste de ganar ese... Dejé y yo me regresé a jugar por la U. ¿Por el... Ah, no. Yo regresé. Y me quedo dos meses nada más. Y me sale... Me sale... Me hacen... Jugamos, este... Contra Chile, que ganamos 6-0. Y me... Y me voy para México. Y me fui para México. El resto del mundo... Hay mucha gente que no recuerda de esto, ¿no? Y yo sí lo voy a acordar porque yo he visto el partido. Hay un partido que tú juegas de lateral, derecho. Lateral, derecho. Juega Chemo de central. Sí. Que fue de verdad un orgullo para nosotros, para los peruanos. Que somos... Gutiérrez se estaba jugando. Porque estamos amigos de Pocho y todo. Mucha gente, yo no lo recordaba, pero lo vi. Está en YouTube, creo, el partido. Sí, claro. Está en YouTube. Y este... Y fue un orgullo ver a Pocho lateral con... Con tamaños grandes mundiales, ¿no? Entonces, este... Sobre todo... Sobre todo sudamericanos. Sudamericanos. Juega con mucho mozo, tú, ¿no? La verdad, sí. No, pero no estamos hablando... Con Tordoya, me estás haciendo el Tordoya. Tordoyita, mi hermano. No te le prendas a mi hermano Tordoya. ¿Por qué lo nombran a Tordoya de todos los chancaditos? No, y está Luis Bello también. Luis Bello, ¿te acuerdas de Luis Bello? De Melgar. De Melgar y está... ¡Oh, Dios mío! No, no, no. Mira, compadre, acá estás arreglado. Sale bien. Mira, Ronaldo... No, Rivaldo. Rivaldo. Y Romario, ya qué más, compadre, ya. ¿Quién te llama para este partido? No, a mí me llama la Unicef. ¿Y tú crees que tuvo algo que ver el partido que hiciste frente a Barcelona, esa llamada o no? Yo creo que sí. La verdad que sí, porque fue un partido... La verdad que ese fue mi mejor partido en España, con Barcelona. El estadio super lleno. Figo. Figo. Amor. No, no, no. ¿Y lo enfrentaste en un momento, Londres? ¿Te enfrentó? Y rápido. Después me encontré con él hace cuatro años. Nos fuimos a China. Y ahí después te cuento eso. No, eso también viene. Ahí está dentro del mismo menú. Ah, entonces tienes que ponerme ahí. Pero te digo, acá. ¿Quién era el técnico de este equipo? Menotti para nosotros. Eso. Apunta nada más ahí. Ah, no. Mi hermano, mi respeto de botea. A su madre. Ahora te con Willy. Ahora te con Willy Laya. Con Willy Laya ahora estoy. Ahora te con Willy Laya. No, no. Ahora no seas maleado. De hecho, sí. Profe Willy, sí. No seas maleado. No te va a poner a... Profe Búbaros, por favor. Mira, después de... No, pero sí. Has querido decir que después de... No, 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 no. Ahora estoy... Willy Laya. Hermosa, ¿sí que eres así? No, este viste que... Este es bien despectivo. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? No, no. Ahora es Willy Laya. He dicho... Ahora estoy con Willy Laya. Ah, sí, mamá. Profe Willy, ya sabes que no tienes que jugar. No, este es malo, ¿no? No, pero tienes razón. Pero no seas malo, pero no seas malo. No te voy a compararme. No seas malo, pero no seas malo. Ya, escuchame. Compadre. Un abrazo, Profe Búbaros. Pucho, no seas malo. Y ese equipo ya te llama... Estaba Menotti. Claro. El Camerín, compadre. El Camerín. Entras del Camerín. Y te dice así. Te dijo así. No sé todo. Y no sé qué le puedo decir. Diviéranse. Viste que en esa época se fumaba. Le agarra su cigarro ahí en el vestuario. Su petardito ahí. En el vestuario. Incluso en la... Está bultado, en el hurtado. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Higuita. Estaba el tío de Valderrama. No, espérate ahorita. Paliña. Entren a ver el partido. Entren. Sí, por favor. Suscríbanse también, porque si no nos vamos a comer. Y la campanita. Toquen la campanita. Me pusieron una limosina. Todos llegaban en la limosina. Oye, pues... ¿Te acuerdas de Alexis Lalas? Claro. Claro, el Barbón. El americano. También llegó, pues. El Barbón. También llegó, claro. El americano. Y con una guitarra. Porque es tejano, pues, de Texas. Todo bien alterno. ¿Tú nace? Terno, pues. ¿Terno? Terno. En mi equipo todos iban... Viste que nosotros vamos en chacleta, con mangacero, todo, pues. Y me miraban como, por Dios, es mi sabasura. Dirían, pues. Porque yo llegué con chancleta, con short. O sea, y tuve que comprarme como se vestían allá. Todo de negro, camisita, con sobre todo. Elegancia. Sí, claro. No, teníamos... No, sí, un equipo. Ese partido es apetecible para que lo vean. Y del otro lado estaba Bernard Schuster. Schuster ese jugó a Barcelona. Estaba Amor, Toikov. Y todos eran del Barcelona. Los goles fueron por el otro lado, yo me acuerdo. ¿Qué? Obvio. Fue por el lado de Gustavo. 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 El poblado del ecuatoriano. Oye, y tú sabes que esto trae después consecuencias, después, más adelante, que me invitan a jugar con Ronaldinho, pues. Hace cuatro años me fui a jugar con Ronaldinho. ¿Ese que llevaste esa...? Y el que fui con mi compadre Coyote y con el chino Pereda. Cuando llegamos, llegamos al hotel y están los europeos para acá. Sentados, ¿sabes? Porque eso sí son reglas. En cambio acá venían uno por uno. Los sudamericanos venían uno por uno. Estaba el principito Sosa. Ah, el uruguayo. El uruguayo también estaba el tío. Ah, Rubén Sosa. Estaba también él. Ya pues llegamos todos los peruanos acá. Perdón, los sudamericanos y los europeos. Los europeos. Y no podíamos comer porque faltaba uno. Falta la pocho. Faltaba la figura. Entonces afuera la chinita, pues, la chinita revoltosa, toda la chinita. Ronaldinho estaba llegando. Llegaba parte de nosotros. Todos nosotros agrupados, todo bien barcado. Llegó Ronaldinho por la figura riega de Ronaldinho. Y todo comienza a saludar. Con todos, pues, comienza a... También llegó a Figo ese partido. También Figo también jugó ese partido. Y nos sentamos, estamos conversando. Y se viene a saludar a los sudamericanos. Mi compadre Coyote acá al lado mío. Chino Pérez acá. Y cuando llega Ronaldinho, pues, yo, ¿sabes qué? Yo babeaba. Y decía, ¡ah! ¡Au! ¡Au! ¿Sabes qué? Me trae el culo. ¡Ronaldinho! Te volvía a basarlo. No, 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 no. Que alucina Ronaldinho, verlo a Ronaldinho, pues. Sí, un poquito más alto que Ronaldinho. Todos sonrisen, ¿no? Y todo es un cajete de risa y todo. Pero espérate. Caballito de barco. Sí, no, 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 no. Pero lo más gracioso es esto, cuando... ¿Qué hace vos acá? Le dijo. ¿Quién? Al Coyote, Ronaldinho. ¡Oh! ¿Qué habla? Una semana antes, este, Pagolo habían campeonado y lo habían llevado. Y había una reunión y había estado con mi compadre. Míralo él. Ah, Pagolo había viajado a un Coyote para la final. Y había estado Ronaldinho ahí. Había estado Ronaldinho en la fiesta. ¿Qué haces acá, amigo? La fiesta sigue, le dijo. ¿Desde cuándo está tomando, le dijo al Coyote? Qué rico calidad. Gente que tú lo veías por figuritas, porque lo veías a estoico mundial, mundialista, y lo ves al lado tuyo. O sea, pero yo... ¿Sabes qué, Puchungo? Yo nunca he sido de tomar fotos. Nunca me ha vacilado. No era mucho nuestra época, ¿no? De un poco de... Es que esa época... No, aparte se gastaba mucho en cámara. Sí. En los rollos. En cambio, ahorita me han tomado un foto y de... ¡Chachachachaka! Sí, sale un montón. Mi compadre, el carboso de la foto. Igual les quiero más carboso. As así, as así. Mi compadre creen que estamos con la cara pintada. Este... El único que hace esa vaina es Cuto. No, mi primo, ese es el mejor. Cuto es el mejor. Mejor vendedor de humo, mi primo. Él mismo dice, yo vendo mi humito, primo. No, mi compadre. No, mi primo es lo máximo. La fe. No se suscriban acá. Suscríbanse con Cuto. Con Balán. Ahí suscríbase, acá no. No, a Balán. Oye, de verdad, que tonce de verlo. Atentamente a la gerencia, con Chayán. ¿Qué tal? ¿A cuál le vas se llama? Ceviche o lomo saltado. Ceviche. Salsa o reggaetón. Salsa. Rubias o morenas. Me voy para las negras. He tenido mis rubias también. He tenido mis rubias, pero me voy para las negritas. Yo estoy hablando de cerveza. No, por eso. ¿Arriba o abajo? Qué chambé. En la cancha. No, 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 no seas más criado. Perdón, perdón. En la cancha. Abajo, en la cancha. Ahí va abajo, abajo. Si es en la cancha, pero en qué cancha, pues, porque si se refiere de la otra cancha. ¿Y ahí en la otra cancha? No, ahí hay que corretear, corretear. ¿Playa o campo? Playa. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Fabu, Instagram o Hi-Fi? Hi-Fi. ¿Con la luz prendida o apagada? Igual, si cierro los ojos, no hay problema. Yo soy apasionado. No tenía ni vela, ¿no dijiste? ¿U o alianza? U. ¿Pelé o Maradona? Maradona. ¿Cerveza o trago corto? Trago corto. Soy ronero. ¿Discoteca o reunión en tu casa? Soy muy poco de discoteca. Reunión en mi casa, prefiero dos. ¿Lolo o Monumental? Lolo. ¿Gordas o flacas? Dependiendo de las circunstancias. ¿Vamos a hacer? Ya están llegando los comensales, creo. Ya están llegando los comensales. A la una viene el... ¿A que terminamos? Ah, no, ahorita ahorita hay un ratito. Ya la comida está hecha desde hace tres días también. Está para calentar, está para calentar. ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? ¿Quién no me defendería? Claro. ¿Quién te dejaría solo? ¿Sí? ¿Quién te dejaría solo? Un día tuvimos una fiesta, ¿te acuerdas? Una reunión ahí, ¿te acuerdas? Ese que está a la vuelta de donde íbamos a comer churros. Había un... Manolo. Manolo, claro, Manolo. Pero a la vueltita, en Shell, había un subterráneo, una... No, 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 es una discoteca. Ah, a la vuelta. A la vuelta. Sí, sí, sí. No me acuerdo el nombre. Tequila. Tequila. Ah, yo no iba. Era el rookie. Me lo han contado, ¿no? Y le pusimos... Acá me lo han puesto, acá me lo han puesto. Tequila. Acá me lo han puesto. Y Alexis subió, se... Estaba... Ya estaba a pleito. Voy a ir, paraba a veces, porque era borracho. Alexis está chufado. Es loco, vio. Y se peleaba. O sea, ese sí se peleaba. Cuando empieza el pleito, estaba llena la mesa de puro trago y todo el tema. ¿Dónde está el enano? El enano estaba abajo de la mesa. Y con las manos agarrando las botellas. No. No, no, no. Ese no te defiende. Pero era para que no se caiga la botella. Sí, sí, sí. No, estaba cuidando. Estaba cuidando. La economía de la mesa. Claro. Está que abusivo. ¿Quién sería más picón después de una derrota de tus compañeros? Ese que no le pasaba todo el día. El Puma. Es más, hasta el día de hoy tú le dices... ¿De acuerdo? No, ese conche es... No, ese se acuerda hasta el día de hoy. Y te pelea. No, no. Y ese te pelea. ¿Quién de todos tus compañeros escaparía de una concentración? El que me está haciendo la entrevista. El que me está haciendo la entrevista. No, no, no. Hasta Manco se ha salido. Se ha tapado hasta Manco. Paraguay. Mira, Paraguay. No cocina, compadre. Se fue a Paraguay con la selección su 23. Lesionado. Estaba el finado también, el gato Cuella. Y lo esperan y lo encuentran. Este se escapaba. Y ahí había otro... Y había un llorón. Había un llorado. Ahí había uno que lloraba. ¿Qué te acordaste? Había un llorón. En el cuarto. En el cuarto. No te escape. Pepe Soto. Pepe Soto. Te mandan para allá. No lo calles. Y Magic González. No, calles. Te lo dejan de llorar. Oye, llorón. Magic González. Un abrazo. No, no, no. No, eso es mentira. Es por molestarlos a los amigos. ¿Quién te salvaría? Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ojo, ojo que la historia del pueblo... Ojo, no la terminé de contar quién se... Yo no me acuerdo. Cuéntala, compadre. Yo sí me acuerdo, compadre. Yo sí me acuerdo, compadre. La producción me da permiso para cortar acá. Ya, cuenta, compadre. Sí, solamente... No lo vamos a editar. Solamente dos minutitos. No me acuerdo. Dos minutos. A la mierda tanto duro esto. No, no, no. Pero puedo dar el nombre de la... No, no puedo. De repente ya son casaletas. No, sí, de hecho. No, no, no. No, no, ya déjalo. Una femenina. No, no, compadre. Ya, la gente se va a picar. Ya, larga. Larga. Con nombre. Me está haciendo... Apelativo, apelativo. Apelativo. No, no, era una vedette importante de esa época. Ah, sí. Ya, di nombre, me chismosazo. Di nombre. No, no, mentira. No, de hecho no, hombre. Yo no voy a decir nada. Salud, cocho. Salud, sin nada. Salud, sin nada. Salud, sin nada. Salud, sin nada. Ahí nomás. Ahí nomás. Pero era de G. Ya, dele. Tenía una G. El inicio de G. G nada más. G y B chica. No, no, no es Gisela Valcarce. No, no, no. No, no, respeto. Él tiene una buena amistad con Gisela, pero no es ella. No, ya, ya se llama. No es ella. Está buena. Era la prima. Le decían que era la prima. Decían que era prima. Ah, su madre. Tiene rico chismos. Hay de que pegarle para que se calle, no para que hable. ¿Ya sabe quién es? Las personas que adivinen el nombre, por favor, suscríbanse. Ven a comer acá. Vienen a comer acá gratis. A Cuchungo le va a preparar acá. Hasta antes lo voy a dejar entrar. Ya está. Por chismosos lo voy a dejar entrar. ¿Quién de todos crea un buen ambiente en un camerino? ¿El más cargoso, el más jodido del camerín? ¿De los camerines que hay? En nosotros, por ejemplo, Paolo Maldonado. Paolo es fijo en todo. Paolo era más pesado. Pesado, vaso, más. Lo tenía loco a Pañalón, a Pañalón Quesada. Un abrazo a Rafael, no lo veo años, pero lo tenía loco, jodido, como no es él solo. En todos los problemas que había en el club, estaba el huevo. Qué maleado para esa pregunta. ¿Quién metería un autoborreo? Ya ese maleado. Ya esa no es mía. Ah, no. Ese es Jorge Reyes, pues. Este se echa grasa, pero este se baña. Espérate. Tengo otro, espérate. No, que para descanse mi hermano Jorge era el Tata Reyes. No, ese tenía 200 autoboles. ¿Y dónde lo dejas a la trepa frita? Chani. Chani Cáceres. Culebra frita, mi hermano, Chani. También. No, pero espérate, que me falta uno, uno más, uno más, uno más, por favor. en Estados Unidos. Camioneta Olivares. ¿Dónde? Camioneta. Camioneta me manda un video. Me dice, compadre, tú que manejas tus redes, ponlo en tus redes. Minuto 50 de video. 48 faos, dos carretillas, y un autogol que está colgado de la red. ¿Cómo vas a hacer un video? ¿Quién te vende así? No. ¿Por eso que se fue a chambear a Estados Unidos? No, no, no. Es que no se llamaba la pequeña camioneta. Lo único que te dice es que estábamos arreglados. Ah, sí, sí, no. No, 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 sí estaba arreglado. Yo he sido golmo, orgulloso, dice. Yo he sido golmo, y me dice. Claro, yo he sido modelo. Él era golmo. Camioneta. ¿Tú también te peloteas? Sí, sí, juega bien. No sé a quién ha salido. Creo que ha salido la familia de su mamá. La familia de su mamá ha salido. ¿Quién te llamaría a la una de la mañana? ¿Quién me llamaría? No, me iban a buscar. ¿No te van a llamar para ir a leer un libro? En esa época no había teléfono, pero te iban a buscar y tiraban piedritas. Paolo, mano. Paolo, no te ha premiado. No, no, no. Paolo, claro. La época que lo pescan porque el primer ampay de la tía, Magali, es él. La época del trencito. Y esa noche, esa noche ellos me van a buscar con uvius a mi casa y yo no salí. O sea, que tú ibas a ser el tercer vagón. Claro, el cuarto vagón. ¿Tú chapabas adelante o atrás? No, yo para atrás. Yo era el que encajaba todo. Gracias, mi hermano. No, mi hermano. Al contrario. Espero que les haya pasado bien. Gracias, mi hermano. Y a todos los amigos, gracias por estar ahí. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. La campanita, toquen la campanita. Suscríbanse. Suscríbanse donde CUTO, BALANDO, suscríbanse en otros. Acá no. Pasapazo. Un cuarto abrazo. Un cuarto abrazo. Un cuídice mucho. O esto sí me lo llevo, ¿no? Zapazo.